Club Deportivo Boditech ¡Ajá! Ya nos encontramos en este bloque Hoy día me ha crecido la barba, pero De manera encantada Nos encontramos con Nessie ¿Cómo están mi reina? Nessie, somos del Club Deportivo Médico Deportivo Boditech justamente con ella Vamos a tratar sobre... Hoy vamos a hacer Sanche de Pilates ¿Pilates? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? El Pilates es una disciplina Que nos acondiciona el cuerpo Para nuestro día a día Escuchen la voz No sé si Boris Puedes quitarme el retorno Por favor, no sé ¿Qué pasa? El Pilates nos va a ayudar en nuestro día a día Fortaleciendo los músculos interno Nos da la habilidad Que necesitamos Para caminar, para encartar Para los mujeres que van a trabajar Para los que están un poco gorditos Y la columna se los pueden enviar Para... Y a mí, que bueno Un ejercicio que está Ya no debe faltar, eh Un saludo para todas las manos Y en dos formas señales que hay Bueno, gracias por decirle Vámonos... Respira... Este es un caso... Respira... Este es un caso de respiración Vamos a... Un tiempo de respiraciones No sé, el hongo, el caz... Este es un tema de... Un el tiempo de eliminar el cuerpo Cuando respiramos, vamos a usar los ombligos del abdomen y los intercostales. Entonces, tomamos aire con la nariz, llenando la caja de la nariz. Exhalo, izquierdo. Y uno del ombligo hacia el abdomen. Inhalo. Ahora hacia los lados. Exhalo, izquierdo. Uniendo el ombligo hacia el abdomen. Una vez más. Inhalo. Hacia los lados. Y exhalo, izquierdo. Eso. Y se siente como una pared abdominal. ¿De verdad? Muy bien. Algo más importante. Nos ponemos en el estado. Y se llama suelo recto. Es como aire. Con todo lo que hicimos. Exhalo y retraigo la cabeza. La llevo hacia adelante. Inhalo. Exhalo y hacia adelante. Enhalo. Eso. Todos estos músculos trabajan en pilares. Que nos da la estabilidad a la columna para tener una mejor postura. Y solucionar problemas de colio. Estamos conmigo. El primer ejercicio que todos debemos hacer en casa es flexibilizar la columna y suelta los brazos. Como hay en la columna y suelta los brazos. 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 Muy despacio. Muy despacio. Siente el peso en el abdomen. Toma y llega al suelo. Sin doblar rodillas. Exhala y regresa muy lento. Agua y gana en el abdomen. Verde. Revolta el brazo dando el aire. Despacito. Inhala. Y exhala. Eso. No solo fortalecemos. Sino también sacamos el estrés. Que todos debemos hacer. Exacto. Correcto. Entonces otro ejercicio. Una más intenso. Después de calentar. No sentamos. El pilares es recomendable trabajar sin zapatos. Vamos a comer. Sientan los ojos. Zapatos de yoga. Lo que vamos a hacer ahora. Aquí viene el intenso. Alarga los brazos. Alarga mi cuerpo. Inhala y alarga. Eso. Exhala y baja los ojos. Inhala y coge el abdomen. Levanta la pierna. Inhala y me entiende. Y con el abdomen. Levanta la pierna izquierda. Eso. Patria, ¿verdad? Ah, lo complicamos. Inhalo. Y ahora me levanto las piernas. Y exhala. Eso. Inhala. Y exhala arriba. Inhala y deshazos. Lo que pasa es bien. Y lave. Y lave. Y el chico. Ah, me voy a ir a dormir. Me invita. Es el abdomen que trabaja total. Bésimo. Perfecto, perfecto. Un ejercicio más. En la misma posición. Tomo aire. Y quiero la pierna. Lácteo. Exhala. Inhala. Lácteo la columna. Y exhala. Y con el abdomen. Me entiende el ombligo. Cerrando. Y levanto el pie encima de mis manos. Ah, inhala. Es que tengo que botar el aire. Cuento a los cuerdos. Vamos a intentar otra vez. Vamos allá. Alarga la columna. Alarga la columna. Exhala y levanta. Una, una, dos piernas. Inhala y bajo. Y exhala y alarga la columna. Y con el abdomen. Vamos, dos piernas. Un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio. Muy bien. ¿Qué otro ejercicio nos pueden ver. un ejercicio. Un ejercicio. En cuanto a ustedes, en el ejercicio más súper importante, ponemos las manos debajo de los ojos y las rodillas debajo de las cadenas, y cuando te le creas, las manos debajo de los ojos, listo, bien, empate, como aire, botó el aire y meto el ombligo y cierra costillas. Ahora dos manos debajo de los ojos, listo, ahora inhala y levanta de la pierna derecha y el brazo izquierdo izquierdo, inhala y baja, exhala, pierna izquierda y brazo derecha. ¡Gracias! Una vez, inhala el cuerpo. Baja la pierna con tu brazo y exhala el cuerpo. Te obligo a darle al cuerpo siempre la columna. Inhala. Llega bien a tu otro lado. Y exhala. Tiene el cuerpo. Inhala. Con eso, tu madre y tu madre. Pensad bien en el lado atrás. Como hace tu brazo. El piratero. Lleva calorías de 300 a 400 calorías. Y todo lo encontramos en Bodex. Todo lo encontramos en Bodex. En el equipo tenemos 30. Bodex de Real Plaza. Bodex de Buena Ventura. Y Bodex de La Buma. Ahí está. Correcto. Entonces, muchísimas gracias. Nos venimos del grupo médico deportivo Bodex. Bien. Bien. Estuvo con nosotros. Nancy. Sonto. Que nos acompañó también en esta mañana. En la realización de todos. Siempre había visto aquí. Bueno. Bien. ¿Te parece? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? ¿Cómo me ha visto? Definitivamente. ¿Cómo me ha visto? Sí. ¿Cómo me ha visto? Vamos a ver. ¿Cómo me ha visto? 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 No hay excusa para no hacer entonces pilates. Y además también estar en el club benérico deportivo. Volpe. Perfecto. Nos vamos a dar una pequeña pausa comercial. Yo me voy haciendo un poquito de ejercicio. Vamos a hacer por respiración. Vamos a hacer por respiración. Vamos. Vamos a dar pausa y regresamos. ¿Más oxidado o qué?